Sale que te la va a barro, barre, con las dos manos la escoba, agarra la escoba con las dos manos Tiene que sacar, barre, así, pillica, pillica, pillica Barre, ahí va a ser, jajajajaja Y ahora tu papá, ahí va, pillica, pillica, pillica ¿Qué tal? Papá, papá Papá, dáselos a papá Hola papá, pillica Pillica, dáselos a papá Nena, 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 ahí va Miren cómo levanta la botella y la bolsa A ver, levanta la botella Levanta la botella para barrer Mira para papá Mira para papá, mira Miren, enseñan a papá cómo llevar la botella Decirle cómo llevar la botella, a ver Miren para papá Mira para papá Ahí va ¿Sí? Sí, ahí Limpia bien Vamos, apartateás Dale